Tlaxcala Colocamos hoy la primera piedra del Centro de Rehabilitación, Inclusión y Autismo Tlaxcala-ACRIAT, el primero en su tipo en la historia de la entidad de Tlaxcala, que brindará atención a nuestras niñas, niños y jóvenes tlaxcaltecas con discapacidad, bajo los estándares más altos en calidad y equipamiento. Hoy damos todas y todos juntos un paso contundente en la construcción de un Estado inclusivo para escribir nuevas historias de amor, voluntad, esfuerzo y perseverancia de la mano del gobierno del Estado, del sistema estatal DIF y con el gran apoyo de la Fundación Teletón. Muchas gracias, gobernadora, por haberse preocupado por este grupo tan vulnerable y tan importante que por muchas administraciones pasadas fue olvidado. Estos días tan especiales que ya no va a ser solo la mano de la mamá la que va a tener la mano de su hija, sino que va a ser la mano de muchísimos seres humanos, empezando por la gobernadora, siguiendo por Mariana, por Flor, por todos los doctores que van a hacer posible que esa mano de esa mamá no esté sola. Me siento profundamente conmovida de que hoy estemos llevando a cabo esta construcción que representa para el Estado una inversión muy fuerte. Pero lo más importante es que nuestros niños tengan la atención que merecen y que hoy lo que deseamos es que sus niños cada día se encuentren mejor. Gracias, gracias Mariana, gracias DIF, gracias por todo su amor, por toda su entrega y por caminar a mi lado haciendo esta nueva historia para los niños de discapacidad. Muchas gracias. Gracias.